¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes de haber terminado tu tratamiento con nosotros? Espléndido, todo muy bien y me he sentido muy bien a gusto. ¿Muy contenta? Muy contenta, todos están contentos conmigo también. Qué bueno, me da mucho gusto que hayas disfrutado todo este proceso. Fue sin dolor y cada cita fue placentera para ti. Claro que sí, estuvo todo perfecto. Y nos visitas desde Florida, ¿verdad? Sí, desde Florida, Miami Beach. ¡Wow! Te agradecemos tu confianza, agradecemos tu tiempo y estamos felices de que hayas estado contenta con todo tu tratamiento. Todo, todo el tiempo. Qué bueno. Estoy muy contenta. Ok, déjame te doy un abrazo. ¿Sonríe?